Bueno y aquí estamos acabaditos Chocking Down desde salir del escenario, recién bajaditos antes de seguir con la conversación. Feliz cumpleaños, un poquito tarde pero feliz cumpleaños. En mexicano te las canto, estas son las mañanitas que canta mi rey David. Arriesgado vos que a una voz tan hermosa como la de Goyo le cante al oído, estás solo. Canta lindo, canta lindo. No tan lindo pero bueno con estilo. Con estilo sí. Estilo el que le pusieron hoy a esta mega rumba de Colombia aquí en Miami, ¿cómo se sintieron? Muy felices, emocionados con el recibimiento de la gente, el cariño de la gente, gozando todo el tiempo y siempre llevando palabras de esperanza. Palabras de esperanza llevaron muchísimas y ¿qué se siente cantarle a un público afuera de Colombia? Algo bien bonito, es una experiencia chévere porque nos dice a nosotros cuán importante es llevar ese mensaje positivo de nuestro país a diferentes personas fuera de las tierras colombianas pero llevarlo en esta ocasión a los propios colombianos, se siente el orgullo y cuando hablábamos medio decíamos Colombia, la locura y la gente me iba a emocionar. Es increíble que poco a poco están llevando un poco parte de la cultura, parte de sus tradiciones colombianas a todo el mundo y están contagiando a toda la gente, a los extranjeros como yo, mexicanos, americanos, todos. ¿Cómo se siente eso? Bueno, una alegría enorme siempre, una bendición que el mensaje, que la bonita música llegue y bueno, cada canción, cada paso que damos siempre se lo agradecemos a Dios. De verdad nos hemos gozado muchísimo del nuevo éxito Nuki, a mí en lo personal me encanta su tierra simplemente de verla y yo creo que seguramente muchas personas que están viendo el video van a querer visitar su país, ¿es uno de los propósitos de ustedes? Sí, sí, el propósito principal además de hacer buena música y dedicarnos un poco a la estética también es poder mostrar mucho de nuestro país, mostrar y decir que nos sentimos muy orgullosos, que hay muchas cosas bonitas que la gente no conoce y que es chévere poder invitarlos y que vengan a nuestro país algún día. Bien, yo creo que nos tienen alguna sorpresita por ahí próximamente, ¿no? ¿Hay algo que revelar? No, si es sorpresa hay que aguantarla. El punto donde pueden encontrar toda la información de primerísima mano definitivamente son en nuestras redes sociales, arroba Chokitown, Instagram, Twitter y en Facebook. Ahí siempre estamos montando información de último minuto y ahí puede ser que en cualquier momento se consiga una sorpresa. Vayan ahí. Bueno, ¿para dónde van después de aquí? ¿Tenemos alguna gira? ¿Dónde los podemos estar encontrando? Bueno, vamos a estar tocando en Nueva York el día 23 de julio. Toda la gente que nos está viendo, por favor, no se lo pierdan. Somos los únicos colombianos en el cartel. Vamos a apoyar, por favor, Chokitown en Central Park, en Ossie Festival. Junto a nada más y nada menos que Willa and the Black Eyed Peas y el señor Wyclef Jean. Somos los únicos latinos ahí representando, así que vamos a hacer que se sienta la fuerza latina. Latino Rules, como lo dije en el escenario. Vamos allá. Buenísimo. Definitivamente Chokitown está llevando a Colombia por todo el mundo. Muchísimas gracias. Y bueno, lo estamos viendo muy pronto. ¿Ok? Saluditos. Nos vemos por allá. Y nos seguimos cantando porque yo digo, Chokitown, Chokitown, Chokitown. Vaya sabor, Chokit, Chokit, Chokitown. En la casa. Chao. Eso.